Bienvenidos a Centro Días al Instante, tenemos información muy importante que nos llega desde Guanajuato, donde el Secretario General del Centro Maestro Alfonso Cepeda Salas y el Gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo pusieron en marcha los Encuentros Deportivos Artísticos y Culturales. Vamos a la información. Con la participación de más de 1.500 agremiados, inició el Encuentro Estatal Deportivo Artístico y Cultural de la Sección 45 Guanajuato, cuyo marco festivo y de color tuvo el aliento de éxito para todos por parte del Secretario General del Sindicato, Maestro Alfonso Cepeda Salas. Mucho éxito a todos, que viva la Sección 45, que viva Guanajuato, que viva el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Gracias y éxito a todos. En estas justas, maestros y personal de apoyo se medirán en diferentes actividades, fútbol, softball, canto, danza, oratoria y pintura, entre otras disciplinas. La declaratoria inaugural corrió a cargo del Gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Doy por inaugurado los Encuentros Deportivos Artísticos y Culturales de la Sección 45 del CENTE. Muchas felicidades y mucho éxito a quienes van a competir. Luego vino el emotivo momento del encendido de la antorcha, así como el lanzamiento de la primera bola por parte del líder del CENTE y que conectó con estilo el Gobernador. Posteriormente, en el marco de su gira por Guanajuato, dialogó, por separado, con exsecretarios generales y estructuras de las secciones 13 y 45. Más tarde, ante casi mil agremiados, participó en la entrega de cheques del Programa Extraordinario de Becas a Hijos de los Trabajadores de la Educación. Óscar Miranda, CENTE Noticias. Felicidades a los más de 1.500 agremiados que participan en estas justas guanajuatenses. Es todo por el momento. Soy Rodrigo Maínez y justo aquí. Y ahora está usted informado.